Hoy es posible avanzar en un montón de cuestiones como fruto de la alegría, como fruto de la esperanza, como fruto de un proyecto de país, digamos, que apuesta a incluirnos a todos en esto, digamos, la producción de alimentos y la posibilidad artesanal o profesional o industrial de agregar valor en origen, digamos, va a marcar los próximos 10 o 15 años productivos de la Argentina. Y en realidad empecé a avanzar por ese tema porque escuché a Marisa del tema de la salida de la década infame, esto nos surgió como consecuencia por ahí de que un grupo de productores no tenían dónde invertir la plata y armaron una feria rural. sino como consecuencia de un montón de productores que habían quedado afuera del sistema. Y bueno, ese entramado social que no se deterioró nada más que en la década del 90, que se viene deteriorando desde la segunda mitad de la década del 70, pero la década del 90 alcanzó su punto más alto, digamos, es difícil de reconstruir. Sin embargo, estamos convencidos que este proyecto de país nos ha hecho recuperar la autoestima, la esperanza, la posibilidad de pensar en producir, la posibilidad de incluirnos a todos. Yo a veces, cuando dice Marisa, digamos, qué maravilloso entregar computadoras de programa, conectar igualdad, ahí donde repartíamos alimentos hace 10 años, nuestra vida está marcada en los últimos 10 o 15 años por estos hechos que cambiaron profundamente el país. Bueno, para esto es bueno tener memoria, tener esperanza, para poder construir un futuro en el cual, digamos, no podamos ya en algunas cuestiones volver atrás. Y la feria rural es un ejemplo de asociación, un ejemplo de fe, de esperanza, de trabajo, de juntarse. Me parece muy, pero muy importante como ejemplo e importante que le vaya bien y que sigan creciendo. Muchas gracias por la nota. Vamos a hacer una recorrida, van a recorrer. Sí, vamos a recorrer y vamos a comprar algunos productos para disfrutar hoy en familia.